muy buenas aquí charlio comentando para los hda gamers y hoy como ya avisamos de que se venían sorpresas os traemos una muy buena va a haber un torneo contra suscriptores va a ser una prueba vamos a empezar haciendo uno más o menos sencillito para cerrar black ops 3 ese juego que nos ha acompañado durante todo el año y la verdad es que ha sido un muy buen juego no nos podemos engañar ha estado muy entretenido fue el primer juego que nos trajo 10 especialistas cada uno con sus habilidades y sus armas ha estado muy entretenido y queremos cerrarlo dándole un homenaje este sábado desde las 5 de la tarde a las 7 de la tarde os pedimos a todos los que queráis participar en el torneo atentos vamos a elegir a 6 suscriptores que van a participar en ese torneo tienen que estar libres desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 7 de la tarde hora española muy importante por si sois de fuera de sudamérica de cualquier otro punto del mundo que miréis el horario que coincida con la franja horaria española y que sepáis que es el sábado de 5 de la tarde a 7 de la tarde necesitaremos a 6 suscriptores y se hará una especie de partido de competitivo lo narraré yo tres suscriptores jugarán con mickey y otros tres suscriptores jugarán con daviño haremos un partido totalmente estilo competitivo ya sea con los pixivans que tienen siempre y será al mejor de cinco mapas el primero que gane tres mapas será el que se lo lleve como ya sabéis se va a jugar en mapas normales no tenéis que tener ningún dlc para participar y va a ser a modos como punto caliente buscar y destruir enlace o tomar la bandera va a ser totalmente como un partido de competitivo 100% de los que hubo en el xp de call of duty en los ángeles va a ser totalmente igual y va a ser para cerrar este año de call of duty black cost 3 ya sabéis os voy a explicar cómo participar vosotros en los comentarios me podéis dejar quiero participar en el torneo de este sábado me ponéis eso yo quiero participar este torneo del sábado con vuestro y de para que os podamos agregar y yo el viernes daré ya los seis nombres de los que van a participar en ese torneo ya sabéis muy importante tenéis que estar libres desde las cinco de la tarde hasta las siete de la tarde de el sábado va a ser el primero de muchos torneos que vamos a hacer si esto va bien tenemos pensado hacer un torneo más en plan a lo grande sólo con grupos de suscriptores y quizás nosotros meternos como equipo también al completo los hda de torneos de 4 4 4 equipos de 4 nosotros meternos como equipo y que los suscriptores tengan también sus propios equipos y hacerlo con muchos equipos y que el equipo ganador se lleve algún premio eso lo tenemos pensado para los nuevos call of duty que van a salir ya sea en modern warfare o infinite warfare lo tenemos ahí preparado pero en principio la noticia es este fin de semana este sábado como ya os digo os lo vuelvo a recordar de 5 de la tarde a 7 de la tarde tenéis que estar libres hora española y apuntaros con el comentario quiero participar en el torneo de suscriptores del sábado elegiremos a los seis daremos los nombres el viernes y nos lo vamos a pasar muy en grande daremos ese ese torneo en directo para que todos los que participéis lo podáis compartir en facebook y que todos vuestros amigos vean ese partido en directo en el que vais a estar vosotros jugando y a ver quién gana yo lo narraré y tendré estaré de espectador en la partida y yo podré ver las ocho cámaras o sea iré pasando de un equipo a otro de un jugador a otro iré transmitiendo todo lo que vais haciendo para que todos aparezcáis en el directo y comentando vuestras jugaditas como os las marcáis creo que va a ser un evento súper divertido esto es lo que todos los suscriptores pedían un torneo en el que podamos jugar vosotros y nosotros juntos yo creo que va a estar muy guapo y esto va a hacer que mucha más gente se quiera unir al canal para futuros eventos nada más que añadir si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un buen like que nosotros siempre lo agradecemos suscribiros al canal que estamos creciendo a tope vamos como un cohete disparados gracias a vosotros y ya sabéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de dudas si tenéis sobre el torneo y también si queréis participar es así de sencillo esta vez van a ser seis pero próximamente van a ser muchos más si esto coge muy buena tirada ya que sé que es lo que os gusta a vosotros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo amigos gracias